¡Suscríbete! Este, debería de haber una que se exploten acá con las puras de estas del tanque, mamás, así, ¿no? ¡La madre! Ten, pinche camper de mierda, por ti el... ¡Ay, güey, pensé que era el enemigo! ¡Ay, me remangaron, güey! ¡Police! Toma, me mataron por querer decir... ¡Viene, puto! Me mataron por tu culpa, pendejo. ¡El tanque abajo, güey! ¡Cúbrete! ¡Ah, no mames! ¡Ahí están al fondo, güey! ¡Están al fondo, están al fondo! ¡No tengo, no tengo! ¡Mejor sal de ahí! ¡Voy a salir por la otra entrada del otro lado de los costas! ¡Voy a salir por la derecha, güey! ¡Haz, puto, puto! ¡Te da uno! ¡Ah, la madre! ¡Son muy pu*****s, güey! ¿Por qué no? ¡Ah, huevo! Yo, güey, porque voy en primero. ¡Gente, del otro lado! ¿Quién va en primero, viejo? ¡Puta madre! ¡Mira, salió! ¡Gente, del otro lado! ¡Gente, del otro lado! ¡Gente, del otro lado! ¡Mande! ¡Más, hay más, hay más! ¡No, no, no! ¡Hola, tío! ¡El obvia me dijo el mono tuyo, güey! ¡Adiós, tanque de mierda! ¡Ruido! ¡Adiós, tanque de mierda! ¡No! 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 ¡Kalme de mierda! ¡Haz, mamá! ¡Adiós, tanque! ¿Por qué gritaste a tu vato? ¿Por qué estás gritando? ¡Guachalos! ¡Guachalos! ¡Hijos de su reputa madre! ¡Perra madre! ¡Venga a tu madre! ¡Muerte güey! ¡No mames! ¡Era mío ese pendejo! ¡Vete a la verga! ¿De nada güey? ¿Qué cosa güey? ¿Me dijiste? ¡Thank you soldier! ¡Eres bien pendejomba! ¿Tiene una pistola estúpido? ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Bueno mames güey! ¡Samadre siempre me pego en vergazón güey! ¡Ya me hicieron mierda! ¡Subo, subo, subo! ¡Una doble güey con Ketchup! ¡Ay güey! ¡Son dos batas güey! Amigo, amigo, amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo El mejor médico de todo Culiacán, wey, está jugando No, no, no Amigo, wey Tranquilo Pura verga Ah, wey, un amigo, wey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, no metabolismo Ah, wey, aquí hay un compa, wey, muerto No, no socio, wey ¿Por qué te mueres otra vez? NoHay un compa No hay nada ¡No, revíveme, pendejo! Te veo, güey Lo de ti, cabrón Quiero vivir